...que lleve a la fiesta de los indianos Con azotos, los palmeros, el perrito, con tu alma, con tu corazón Pero que me lleve a los indianos, a los indianos Pero que me lleve a los indianos, a los indianos La fiesta de los indianos, que aquí en el mapa mundial La fiesta de los indianos, que aquí en el mapa mundial Se baila en el mapa del niño, que aquí en el mapa mundial Quiero que me lleve a los indianos Si tú visitas la palma, vuelves a los indianos Si tú visitas la palma, vuelves a los indianos A vengar con tu negrita, el perrito, soy jugador Por eso que me lleve a los indianos A los indianos Que me lleve a los indianos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!